¡Eh! ¡Peña! ¡Peña! ¡A la izquierda! ¿Se oculta que no hay aquí o qué? El día de adelante ¿Atropello? Sí ¡Hijo de puta, que no se ha encendido! ¡ híjole que no se ha encendido! ¡No se ha encendido! Mátalo, Gongo Está muy, está muy tocado Mierda, 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 mierda Desde las naves Ok Gracias por ver el video.